Te necesito Tu sombras como una sequía en el jardín del corazón Tu sabes bien que sin tu amor estoy muriendo de dolor Te fuiste y me dejaste una notita conmigo en la ladera ¡Fluce, no! ¡Fluce, no! ¡Fluce, no! ¡Fluce, no! Mas no te encontré Vuelve conmigo, amor Te necesito mucho Te necesito mucho amor Ta-ra-na-na-na-na-na-na-na-na Ta-ra-ra-la-la-la-la-la Vuelve conmigo, me abandonaste en el olvido y no me diste una razón No sé si fue porque dejé, solo de pelos en jabón Quizás te molestaba cuando le erraba y salpicaba el inodoro Pero cambié, y tú también Dejaste un calzón, colgaste un calzón De la canilla, de la canilla De la canilla, de la canilla de tu amor De la canilla, de la canilla, de la canilla ¡Gracias!